Grupo Cero Televisión Buenos días desde Madrid, España Buenos días Magdalena Salamanca Buenos días Virginia Valdominos Aquí estamos como cada viernes en estos talleres de psicología del día a día que estamos trabajando para poder acercarles de una manera más cotidiana pues los hallazgos de la teoría psicoanalítica y hoy vamos a hablar de un tema... ¡Muy delicado! Muy delicado y muy común Sí, hombre sí, porque ¿quién no tiene suegra o yerno? Claro, exactamente Un tema, porque como decía Magdalena, los hallazgos del psicoanálisis nos ayudan para vivir nuestro día a día para comprender las cosas, esos sentimientos que tenemos hacia la suegra o la suegra y las suegras que tienen hacia los yernos Como cualquier otro tema de la vida cotidiana, el psicoanálisis nos ayuda a comprenderlo mejor a comprender las razones inconscientes, las causas inconscientes de esas cosas que nos pasan tan sorprendentes Claro, porque a veces se muestra como una hostilidad Hay relaciones de yernos con la suegra, hay parejas que discuten mucho precisamente por los conflictos generados por los encuentros familiares y los desplantes que pueden surgir y los deseos que pueden estar implícitos en la relación que no se conocen Hay muchas cuestiones que desconocemos de las relaciones y que afectan y nos afectan y encima nos hacen comportarnos de una forma o de otra Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Que si tu mamá, no sé qué, que si hay que ir a la casa de tu mamá Bueno, claro, ¿qué nos dice Freud? Que esta relación de la suegra con el yerno es una relación delicada Incluso que en tiempos inmemoriales o incluso en tribus primitivas de perdidas de toda civilización y hoy en día esa relación entre la suegra y el yerno era especial y tenía, incluso era tabú en algunos casos Tenía restricciones especiales para esa interrelación entre la suegra y el yerno ¿Por qué? Porque está fundamentada en cuestiones, que ahora vamos a hablar de ellas que hacen que recuerde algo infantil esa relación Una relación infantil Uy, 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 nos estamos acercando a nuestro querido complejo de dipo Está todo el día ahí trabajando para nosotros Claro, porque la suegra la suegra viene a ocupar un lugar en la vida del yerno ¿Cuál es? ¿Le recuerda a alguien la suegra? ¿Es la mamá de la novia o la mamá de la mujer? Claro, no deja de ser una mamá Claro No, una representación de una mamá que en este caso no es la madre directa de ese chico pero que es una mamá Es una madre Claro, ocupa esa posición Ocupa la función madre Función madre Entonces, ante la función madre, uno cae rendido Claro, exactamente Bueno, hay suegras que dicen Es que yo le trato como si fuera mi hijo Bueno, y algunas lo aman como si fuera Su hijo O, sí Su hijo O más Con cierto grado de perversión Claro, porque también la suegra va Ese nuevo hijo, ese marido de la hija Por una parte va a tener cierta Es que hay mucha ambivalencia en esa relación Mucha ambivalencia Como en casi todas Claro, pero con la suegra en especial Porque por una parte es La madre de su mujer Y entonces está la función madre Él ya ha tenido que separarse de su madre Ya ha quedado prohibida Separarse sexualmente de la madre Pero la suegra no es la madre Pero también es como la imagen De esa mujer con la que está casado Dentro de unos años Claro, por una parte le recuerda eso Cómo va a ser su mujer Claro, exactamente Dentro de unos años Y ahí eso le descuadra un poco Claro O sea, le viene a quitar A robar esa ilusión De que su mujer siempre va a ser Esa belleza Esa joven Maravillosa Sino que en el futuro puede ser así Sí Pero claro, por otra parte También se despiertan Los deseos eróticos Hacia su suegra Como Porque son los deseos eróticos Hacia la madre Desplazados Hacia otra persona Que ocupa esa función Exactamente Claro Y los deseos eróticos Hacia la madre Han quedado prohibidos Desde hace mucho tiempo Han quedado prohibidos Han quedado reprimidos Pero En este caso Es como que la prohibición Es más permisiva Claro ¿No? Aunque sigue siendo prohibición ¿No? Pero ya no es mi madre Ya no es mi madre Pero claro Por otra parte Está la moral La moral Que ya sabemos Que la moral Mata más casi Que los accidentes de tráfico Mata más personas Que los accidentes de tráfico Claro Que es muy fuerte Es muy fuerte la moral Es muy restrictiva Y es muy Trabaja ¿No? Directamente Para la represión Y justamente Reprimir mucho Te aleja De De una vida sana Exactamente En algunos casos La represión Va a ser necesaria ¿No? Siempre Una cosa La represión Fundante Y otra cosa Son las represiones Secundarias Que uno Se va imponiendo De alguna forma Claro Pero no deja de haber Ese conflicto En el sujeto ¿No? Que por una parte Están esas tendencias Inconscientes Eróticas Hacia esa Suegra Y por otra parte La represión De esas tendencias Claro ¿No? Entonces esto O la reacción A las mismas O la reacción A las mismas ¿No? Eso genera conflicto Claro Eso genera un conflicto En el sujeto Claro Que se manifiestan Esa relación Entre las Que es muy intensa Muchas veces Es muy intensa El odio O el amor Desacerbado Que se muestra En las relaciones Yerno-suegra Es una representación Teatral casi De esa cuestión Edípica Sí Porque por otra parte La suegra También Ve en el yerno Alguien que le va a quitar A su hija Eso que tanto Ella ha protegido Durante tanto tiempo Ahora viene ese hombre Y que quiere para ella Claro Porque la madre No deja de querer Para ella A los hijos Sí Y la relación Madre-hija Es muy especial También Muy ambivalente Muy ambivalente Muy ambivalente Muy ambivalente Digo porque Siempre la hija Va a reclamar Va a reclamar De alguna forma La mamá Que la ha hecho mujer Claro Sí Le va a reclamar Lo que no le dio ¿No? Exactamente Y a sus hermanitos Y le dio Claro Un miembro varonil Y a ella no Por una parte Está esa ¿No? Luego por otra parte La madre también cuidó De esa castidad De la hija Claro Era la que velaba Por Porque ¿No? Porque la hija Porque se mantuviera Virgen Claro ¿No? Claro Entonces de la hija También había Cierta hostilidad Hacia la madre Claro Sí Y también La hija interviene En esa relación Entre suegro Y yerno ¿No? Digo de alguna forma A veces Genera más conflictos Sin darse cuenta Sí Porque ella también Sigue muy pegada A la madre Claro Porque Claro Muy pegada O con mucha hostilidad Frente a la madre Con mucha hostilidad Que a veces Muchas veces También Freud Llega a decir Que Esa hostilidad Generada en la relación Con la madre Puede transferirse A la relación Con el marido ¿No? Una vez que Se establece el matrimonio Y en el primer matrimonio En el primer matrimonio Es decir Se desplaza La relación hostil Con la madre Al marido ¿No? Que dice que los segundos Matrimonios suelen ser Más pacíficos Porque lo que se desplaza Es la relación Con el padre Ya Ya se genera Esa relación Ese paso necesario El marido de la mujer Para Para su feminidad ¿No? Claro Exactamente Claro Claro Digo porque Vemos parejas Donde Ella siempre Le reprocha Ella siempre Le grita Ella siempre ¿No? Y no se entiende ¿Por qué? Porque dicen Es que discutimos Por tonterías Claro No son tonterías Porque son Cuestiones psíquicas Muy importantes Sí Que detrás de las tonterías Hay Cuanto más tontería Cuanto más tontería Te parezca algo Es porque estás señalando Aquí hay algo inconsciente Aquí hay algo inconsciente Que está sobre Hay algo súper importante Sí Eso es ¿No? Cuanto más tontería Más importante Yo creo Más importante Para el sujeto Más determinante Para él Más determinante Porque como no sabe De eso Como es totalmente inconsciente Claro Pues te determina Sin darte cuenta Sí Pero está determinando Todas esas discusiones En pareja Todos esos Esos conflictos Que tienen que ver Con la cuestión infantil Totalmente ¿No? Como el que vemos Entre la suegra y ayer ¿No? Claro Que dice Freud En algunas tribus Está prohibido Que en la suegra y el yerno Se junten Se reúnan ¿Por qué? Porque en esa relación Hay imán Hay chispas Hay imán Me estallan chispas Hay atracción Y la suegra también Tiene una atracción erótica Hacia el yerno Pues porque ese ¿No? Por ese amor Que ella tiene hacia la hija Claro Es como una identificación Con la hija Exacto Se produce una identificación Con la hija Y por tanto Si yo me identifico Con mi hija Pues Me voy a enamorar De mi De su De mi De mi marido Hay muchos Hay casos clínicos Que Freud nos trae A lo largo de toda la obra Además de los casos Que nosotros vemos En las consultas ¿No? Donde se ve esa Esa erotización De esa relación Con el yerno Que ya decimos Que lo manifiesto Puede ser Otra cosa totalmente diferente Puede ser hostil Que lo manifiesto Puede ser hostil Que se llevan fatal Pero detrás de esa hostilidad Hay algo reprimido Hay algo reprimido Que tiene que ver Con deseos No tolerados Por ese sujeto Claro Exactamente Y que están en todo el mundo Chicos y chicas Que no es algo que Claro Que no nos escandalicemos Con estas cosas Que parece que estamos Diciendo Estas dos chicas Están aquí Contando cualquier locura Y no Es algo cotidiano esto Es algo que pasa Son talleres De la psicología Del día a día O sea Estamos hablando De cosas que pasan Todos los días En casi todas las familias Sí, sí, sí Aunque se nieguen Aunque se oculten Aunque se desplacen Aunque Pero están Porque en todas las familias Hay esos secretillos Esas Claro Siempre hay Cositas Ahí ocultas Pero que es lo que está provocando La enfermedad Y la neuroci familiar Claro, claro En algunos casos Hasta la psicosis En algunos casos Hasta la psicosis Pero que son esas cosas Del deseo Del amor oculto De la intolerancia Hacia los deseos de uno Porque claro ¿Con quién lo vas a hablar? ¿A quién se lo vas a contar? ¿A tu familia? ¿A tu marido? ¿A que te gusta tu yerno? ¿Que has sentido Una atracción sexual A ser? Imposible ¿No? Lo reprimes Claro Tampoco se lo puedes contar A tu hija Ni a tu hija Ni a Ni al yerno Ni al yerno Bueno, a veces pasa Que se lo cuentan Entre el yerno Y la suegra Y ahí ya aparece Y ahí ya damos el paso Hacia la acción Claro Porque ahí ya Es una declaración Claro A los amigos Es que no hay figura En lo social Para contarle eso A no ser El psicoanalista Es que el psicoanalista Un psicoanalista Entiende eso Claro Lo puede interpretar incluso Lo puede Lo puede transformar Claro Ve que no es una cosa excepcional Que le pasa a esa persona Sino que existe Una tendencia inconsciente Entre esas dos figuras Esas dos funciones No es un escándalo No Para el psicoanálisis No es un escándalo Para la sociedad Ahora sí Claro La sociedad moralista ¿Ves? Es que la sociedad Es tan moralista Como nosotros Somos moralistas Pero también a la vez Somos amorales Exacto Nuestro inconsciente No hay moral Claro Es no juzga No calcula Solo quiere Transformar Transformar Exactamente Entonces claro El conflicto psíquico Aparece Cuando la parte moral Nuestra Del sujeto Choca con la parte amoral Y ahí aparece El conflicto Que algunos se vuelven locos Otros se enferman Otros se enferman Otros se enferman Del cuerpo Para no tener que pensar en eso Y ya solamente piensan En las operaciones De no sé qué No sé cuánto Y otros deciden Psicoanalizarse Que para eso es Hablar en voz alta Todas esas cosas Que te pasan Aunque no las admitas Claro Y crecer Y transformarse Y desarrollarse Y gastar una broma Incluso Ay qué guapa que está Suegrita mía Qué grande Que si no estuviera Con tu hija Anda Pero ves Ahí ya pierde fuerza Claro Ya se hace un chiste Y es una manera De elaborar Pero ya para eso Tienes que haberte Aceptado como humano Claro Claro Exactamente Aceptar tu humanidad Con ese fallo humano Que es Claro Porque si no Si quieres ser perfecto Como tu ideal Te dice Que debes ser Claro Porque la perfección Esa que idealizamos No es la humana No No es la humana En todo el timbre Me parece que se han adelantado Bueno Un segundo Vale A ver Carlos Latorre dice Afortunadamente o no Ni tengo suegro Ni suegra Fallecieron Pero mi relación Con ellos Fue muy buena Más con mi suegro Pero con mi suegra No anduvo mal tampoco Aunque siempre Tiró mi suegra más Hacia su hija Que razón tenéis Cuando habláis Sobre la sobreprotección De la suegra Hacia su hija Al contrario Que si fuera un varón Ya que el machote Parece que tenga Preitesía Para hacer lo que quiera Es un hombre Claro Si Exacto ¿Qué? ¿Cómo era esto? ¿Qué razón tenéis Cuando habláis Sobre la protección De la suegra Hacia su hija Al contrario Que si fuera un varón Ya que el machote Parece que tenga Preitesía Para hacer lo que quiera Bueno Pero la madre Con el hijo También es muy protectora Y dice Este para mí Mi hijita Así no está mía Claro Esto es mío Claro Porque el varón También es una extensión De la madre Es el pene Que la madre no tuvo Claro Y además Fíjate Lo que suele suceder aquí Es que ninguna mujer sirve Claro Ninguna mujer es Suficientemente buena Para el hijo Es suficientemente buena Para su príncipe La relación Suegra Nuera No Suegra no Ah Suegra nuera Suele ser bastante hostil Bastante hostil Sí 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 Quiero decir Digo es que lo que no se puede negar En ninguna relación Es Ni los deseos sexuales Ni los hostiles Entonces Nos pasamos la vida Negando esos deseos En las relaciones Que también están Y ahora ya lo que voy a decir Ya va a terminar De escandalizar Luego que se van Me corriendo Para un poco Los deseos sexuales Están Hacia los padres Hacia los hermanos Ya Llegamos Terminado De liar Pero esos son los más reprimidos Esos son Esos son los que primero Se tuvieron que reprimir Que nosotros Pero también Son constitutivos Claro Son necesarios Los original Del aparato Claro Son necesarios Lo que pasa Que como eso No puede Permanecer Manifiesto En la conciencia El sujeto Lo reprime Pero en un principio Es necesario Para impulsar A la vida Son Los deseos Que nos impulsan A la vida ¿Vale? Es que Cuando el niño Se tiene que Tiene que engancharse De alguna manera Al mundo exterior ¿No? Empezar a amar El mundo Para sobrevivir Y para crecer En el mundo Lo primero que se encuentra Son a su papá A su madre A su padre Y a sus hermanitos Claro Entonces Son el nexo Con la realidad Claro Son el vínculo Que nos acerca A la realidad Claro Pero esas primeras Llegazones También son sexuales Y en los giles También son sexuales Claro Que no quiere decir Genitales Que ya estamos Completizando El asunto Y cuando En psicoanálisis Hablamos de sexualidad Hablamos de todo aquello Que está vinculado A la relación Con el lenguaje ¿Vale? Entonces No es genital Que a veces Por desgracia Cuando uno No se psicoanaliza Y cuando uno No tolera Pues estas tendencias A veces Tiene que escenificarlo En la realidad Que ese es el problema Ahí es cuando Surgen los problemas Perversos Y ¿No? Cuando no acepto La ley ¿No? De prohibición Del incesto De prohibición Del canibalismo Y del asesinato Que son las leyes Fundamentales Constitutivas Que rigen La humanización La humanización De cada uno De nosotros Pues Lo Lo hago Lo hace O directamente Algunos van Y lo hacen directamente Perversos Total ¿No? En la realidad O si no lo hace Indirectamente Por medio De los síntomas Neuróticos ¿No? Sí O en el pensamiento O en el pensamiento Y por eso El sentimiento De culpa Claro No tiene No tiene La necesidad De apoyarse En un hecho real Claro Se puede apoyar Simplemente En un pensamiento Claro Aunque el sujeto Lo haya fantaseado Vale Quiso eliminar Al padre Ya aparece Es igual ¿No? Lo fantaseado Para el aparato psíquico Es igual Lo fantaseado Que lo realizado O sea No hay escapatoria Para el sentimiento De culpa Solamente Con que haya pensado Una vez ¿No? Ay Dios mío Este hijo Si no lo hubiera tenido Por ejemplo Ya está ¿No? Para el sentimiento De culpa Tú te olvidas De eso Pero Tu moral Lo ve Ve todo lo inconsciente Cuesta Cuesta reconocerlo Porque cuando Se lo dices a alguien Así Se lo interpretas Se lo troquedas Como yo Claro ¿Yo? Que tengo hostilidad Hacia mi hijo Hacia mi papá Hacia mi mamá Hacia mi suerte Hacia mi yerno Que tengo deseos sexuales No Hacia mi yerno Pero que me está diciendo Está loca Claro Porque claro Está totalmente Pero luego Es un primer rechazo Pero luego enseguida Se da cuenta Ablanda el aparato Se ablanda Esa dureza Del aparato psíquico Esa fijación Esa Que viene de la mano De la represión Porque claro Cuando reprimes Tienes que fijar ahí Para ocultar todo eso Entonces la interpretación Va a ablandar un poquito El aparato Claro Ya algún reconocimiento hay ¿No? Porque aunque inicialmente Haya esa Esa reacción La interpretación Sigue haciendo efecto Inconscientemente Claro Hace efecto a nivel inconsciente Sin darse cuenta El sujeto Claro Sin darse cuenta Entonces empieza la transformación Pero llega un día En que en esa relación Con el yerno Se da cuenta De una frase Que le dice el yerno O una frase Que dice ella Y dice Y ahí la interpretación Se encuentra con la realidad Y dice Efecto 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 Y entonces llega y dice Doctora Lo que me dijo usted El otro día Era verdad Estaba yo en la casa Pasó esto Y po Tuvo un efecto en mí ¿No? Que algo se iluminó Me di cuenta Me di cuenta Es así Claro porque Es así Parece mágico Pero no lo es Pero no lo es No anda Que no nos lleva A nosotras horas De estudio De trabajo De análisis De supervisión Para poder Y hacer una interpretación ¿No? Porque la interpretación Va a ser como Ese otro elemento Con el que Con el que Contrasta En el que se anuda Se coacciona ¿No? Y ahí tiene su Su efecto Claro Y el efecto Es En la realidad Se transforma La realidad De ese sujeto Claro Porque se transforma Su realidad psíquica Claro Y al transformarse Su realidad psíquica Ya ve las cosas De otra manera Sí, sí Y ya produce Cosas diferentes ¿No? En vez de producir Odio Ahora produce Tolerancia Claro Se afecta Se afecta Más uno mismo Pues me acepto Tal y cual soy Porque ese odio Se dirigía Contra uno mismo También Esa intolerancia Se dirigía Contra uno mismo ¿No? Porque es intolerancia A los propios deseos Claro Eso genera Muchos problemas En el día a día Estamos hablando De la vida En el día a día De las cosas cotidianas De esas cosas Que creemos Que son Por casualidad Por el azar Por el cansancio Por yo que sé Claro Ahora ya Después de esa interpretación Ya va más tranquila A las reuniones familiares Claro Ya puede quedar Con la hija Y el yerno Para ir a tomar algo Claro Ya puede hablar En la conversación Sin necesidad De callarse O de no decir Todo lo que Lo que le apetecía Decir Por miedo Por no molestar Por no generar Susceptibilidades Claro Era una manera De tapar Todo lo que tenía Reprimido Claro Entonces Nada Que muchas de las cosas Que pensamos Que nos suceden Nos parecen Una locura Y luego Si uno Habla con un psicoanalista Se da cuenta De que son cosas humanas Dejen De sentirse Locos Hablen 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 con un profesional ¿No? No es tan fácil Construir una locura No es tan fácil Y no es tan difícil Hablar con un profesional Y no es tan difícil Hablar con un profesional Aquí nos tienen a nosotras Así que ¿Qué magenta que somos? Magenta Magenta Si desean Comenzar Su psicoanal Y si solo tienen que ponerse en contacto Con cualquiera de nosotras dos Magdalena Salamanca Virginia Valdominos Y estaremos Encantadas De atenderles Muchísimas gracias Y hasta el próximo viernes Chao Chao Chau 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 Chau